Ok, esto pues se titula Héroe Mesopotámico y Héroe Caveca, lo que nos revela una comparación innecesaria. Ok, yo quiero indicar que varias cosas para empezar, o sea, realmente esto es atrevido, o sea, yo diría casi que inaudito el hecho de que, ¿cómo es eso que usted va a comparar un Caveca con Mesopotamia? ¿Pero qué es esta vaina? Realmente, ¿hacia dónde va esta ponencia? Esto es descabellado. En realidad lo que quiero hacer, el objetivo de esta ponencia, es hacer un llamado, un llamado, o sea, el título es a propósito escandaloso, porque lo que quiero hacer es un llamado hacia algo que está ocurriendo en este momento en Costa Rica y que generar un poco más de debate. Me parece que tenemos que generar un poco más de debate en torno a lo que es la literatura indígena o la tradición oral indígena, como alguien, como también la llaman. Me parece que, además, en realidad yo vengo a hablar más de los Cavecares que de Mesopotamia, pero me parece importante, digamos, tener claridad sobre esto. Entonces, eso es un poco, pues, mi idea. El contexto en el cual esto se desarrolla es que últimamente las literaturas indígenas han cobrado gran notoriedad. O sea, tenemos una tesis hecha en Estados Unidos, tenemos ponencias, aquí mismo en San Ramón se han presentado análisis de relatos indígenas. En algunos he podido yo, pues, asistir a estos congresos donde se está hablando. O sea, hay una idea de que vamos a analizar estas producciones que generan los indígenas. De momento, la producción literaria indígena está muy arraigada en su tradición oral. Básicamente, cuentan mucho sus historias religiosas, sus mitos, en el sentido, pues, más, en el sentido, pues, lato del término, ¿verdad? No en el sentido peyorativo. Y, además, es decir, lo que hemos visto, digamos, es que estamos en una etapa muy inicial. Ya otros grupos como los mayas, justamente los mayas, en algunos de los pueblos mayas, empezaron así, con este tipo de historias, más arraigadas en la tradición oral, en sus historias, y luego han ido evolucionando hacia otros espacios. O sea, hoy día hay novela maya, hay poesía maya, hay teatro maya, ¿verdad? Incluso hay canciones de rock y todo este tipo de cosas en maya. Ya hay, ya hay atisbos de esto en los pueblos indígenas. O sea, tenemos poesía, ya los muchachos están escribiendo poesía en Cabeca, Armaza, según los canos o no, no en esos occidentales. Entonces, ya viene una colección de cuentos que va a publicar la UNED este año. Viene, hay canciones que ustedes pueden ver ahí en YouTube, de rap o algo así. Este, no, no, no es mucho en mi agrado, pero en Cabeca también. Entonces, esto está evolucionando ya. O sea, el hecho de que haya empezado muy arraigado en la tradición oral significa que solo un comienzo es a una evolución hacia otros espacios. Me parece también que ya Costa Rica tiene autores indígenas ampliamente reconocidos. Y es bien, esto es una cuestión emergente dentro del marco de la cultura costarricense. Tenemos grandes autores. O sea, yo quiero decir que hay autores y que son autores, por el amor de Dios. Es que pareciera, pareciera que, porque uno tiene que estar recalcando este tipo de cosas, es tremendamente inmoral. Pues está Lee García, está Franklin Morales, Ambro Bribris, que han publicado, han hecho una obra maravillosa. Y tenemos autores cabecares como Severiano Fernández y como Freddy Obando, que también han publicado. Y que me parece a mí que deberíamos, es decir, recalcar este papel que están cumpliendo estos autores indígenas en la preservación y promoción de la tradición cultural. Que, como sabemos, es una cosa que, como dije antes, se mueve, evoluciona, cambia. No es una cosa absolutamente estántica. Ya creo que esto no se ha recalcado, porque el hecho de que sea tradición, mucha gente, al decir que hay tradición oral, lo ha, de alguna manera lo anonimiza. Si me permiten el término, o sea, como que es de todo, no, hay autores. Y estos autores están publicando basados en la tradición oral cabecares. Pero esa es otra discusión que quizá en otro momento yo pueda dar. Un problema, y ahora sí, lo que quiero yo recalcar aquí es que aquí hay un problema, y el problema es serio, sumamente serio. O sea, y es que esta, la investigación que se está haciendo sobre tradición indígena, sobre todo estos mitos, que para mí, como digo, tienen autores y también constituyen literatura, no veo por qué, no pueden ser ambas cosas, se está haciendo de unos marcos de comprensión de origen europeo. O sea, y estos enfoques, sencillamente, lo que hacen es que agarran esos paradigmas teóricos europeos y lo meten dentro de la traición originaria, ¿verdad?, de los pueblos indígenas de Costa Rica. Y esto parte de un universalismo excesivo, o sea, y voy a dar un ejemplo hoy con el mito heroico, que desgraciadamente, por el tiempo, no voy a poder desarrollar mucho. O sea, básicamente, se ha creado una teoría sobre cómo funciona el mito heroico, las historias heroicas, con base en el héroe mesopotámico, que es el origen, y que va a heredar Grecia y Roma, y a partir de Grecia y Roma, pues prácticamente toda la literatura occidental, que era literatura nuestra. Y eso ha servido para crear teoría, y eso lo están aplicando a los pueblos indígenas costarricenses. Y ese universalismo es absoluto y completamente falso. Usted no puede mover estos marcos de comprensión de origen europeo y ponérselos a los indígenas, porque entonces usted está creando una enajenación. ¿Cómo voy a probar que hay una enajenación en esto? A través de una historia, con un ejemplo, que es la narrativa de una águila monstruosa que devoraba a los indígenas. Ese es el mito, o la historia, como quieran llamarlo, de Urukapú. Urukapú era esta águila que devoraba indígenas y que los indígenas lograron salir de los monstruos, porque ellos no necesitan que los vengan a salvar, sino que ellos mismos se pueden salvar solos. Hay básicamente tres versiones publicadas de la historia. La primera la publica Doña Doris Stone, fue recopilada por ella en la década de los 50s y publicada en el famoso libro Las Tribus de la Manqueña de Costa Rica. Luego está la versión de Severiano Fernández, que la publicó en un libro que se llama El Banquete de Sibú. Y hay una versión de La Estrella en un libro que se llama Historias Cabecares de Tiny, que es una recopilación de relatos de mayores de La Estrella. Yo tengo mi propia versión tomada de Chirripó, que me la transmitió Freddy Obando, la tengo escrita, esa está inédita, y tengo básicamente cuatro versiones para hacer el análisis que quisiera hacer. Es importante destacar que hay versiones bribris, pero que no me voy a meter en lo bribri, porque no me va a dar tiempo para efectos de esta presentación. ¿Qué es el asunto? Ahora sí, voy al héroe mesopotámico, luego paso al héroe Cabecares, y de ahí. El héroe mesopotámico, pues en realidad, básicamente, pude haber escogido cualquier otro ejemplo. Solo que me pareció, pues, importante rescatar la historia de Gilgamesh, básicamente porque la conozco muy bien y he podido leerla en lengua original también, porque uno tiene que leer las cosas en lengua original. Básicamente, digamos, la idea del héroe en la literatura occidental es que el héroe hace una serie de hazañas que son extraordinarias y que son destinadas a ser recordadas a lo largo de la historia. Esto es lo que en literatura griega se llama Cleus Hapfiton, que se traduce como fama importal, gloria imperecedera, fama es Cleus en griego, y que, pues, ha sido ampliamente estudiado, creo que no hace falta. Básicamente, entonces, se concluye que el héroe lo que hace son hazañas que lo inmortalizan en la memoria colectiva. Esto llega a ser muy complejo, pero a grandes rasgos, digamos, es así y así es como está escrito en los manuales, ¿verdad? Yo he trabajado con este asunto y puedo dar fe de que también hay sus complejidades al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted pone al héroe en función de una hazaña y en función de que esa hazaña sea recordada, entonces usted entra en el ámbito de lo individual. Y entonces, básicamente, gran parte de las teorías que se han desarrollado para explicar al héroe, con mucho énfasis en los marcos simbólicos y psicoanalíticos, lo que hacen es enfatizar en esta individualidad. Por eso, por eso es que personas como Jung o Joseph Campbell, me imagino que ustedes han leído a Jung, Han Campbell, el héroe de las mil caras, básicamente interpretan el mito heroico como un viaje personal hacia la consolidación del ser. Yo no puedo entrar en esto porque se tendría que ir a dar un curso de eso, pero eso se enseña ahí, eso se enseña en las clases, eso se enseña en las clases de literatura y leen a Campbell y es casi como la Biblia. Entonces, es decir, básicamente, vea usted que entonces este marco de interpretación lo que hace es que se centra en la autorealización muy individual del héroe. Y esto, cuando usted lo lee en términos cabecares, usted se da cuenta que no, que rotunda y santamente nada tiene que ver la narrativa cabeca con este tipo de marco interpretativo. Yo ya lo había dicho, me voy a citar a mí mismo, pero bueno, no me va a dar tiempo, pero ahí está la cita. Yo había dicho que era un desacierto rotundo la interpretación psicoanalítica, porque ese vía heroico que era como un arquetípico, ¿verdad? Es decir, injustamente como el propio proceso de individualización, individuación, perdón, que es lo que Jung llama el self, ¿verdad? Y que está en todo lado, está en, qué sé yo, en Mario Bros y está en los mitos griegos y que está en las películas que vemos todos los días en el cine. Pero eso no significa que ese marco interpretativo, que sé yo, en la guerra de las galaxias está muy claro, pero es decir, ese tipo de marco no puede aplicarse, como es que se llama, a las historias cabecares. Y aquí eso está muy claro, digamos, en Gilgamesh, pero no, voy a ir pasando un poco, porque Gilgamesh, básicamente, realmente no nos interesa hablar de Mesopotamia. Si yo tuviera tiempo, pues daría una conferencia un poco más grande, pero lo que nos interesa acá es que Gilgamesh, lo que le interesa es obtener la gloria imperecedera que en Sumerio y en Acadio se manifiesta mediante la idea de crearse un nombre, ¿verdad? O sea, básicamente, en estas lenguas existe una frase que significa crearse un nombre y que eso significa tener gloria, ¿verdad? Es decir, y esto es muy importante porque la motivación no es la seguridad ni la protección de las demás personas, sino que es una cosa muy egoísta, muy individual. Gilgamesh desea hacerse un nombre para ser recordado. Esto está muy claro, sobre todo en un pedazo de la historia, que es cuando él va a matar al monstruo Jumbaba, al Bosque de los Cedros. Bueno, me imagino que conocen la historia, pero la cosa es que después del puro inicio de las primeras, a partir de la tableta ya número cuatro, cuando ya él se hace amigo de Enkidu, Gilgamesh, viaja al Bosque de los Cedros. Bueno, le dice Enkidu que tienen que ir al Bosque de los Cedros a matar al guardián, que es el monstruo Jumbaba. No, más o menos como que yo diga, voy a ir a esa casa que tiene un perro bravo a matar al perro, pero ¿por qué vas a ir a matar al perro? O sea, si el perro no te ha hecho nada, entonces está ahí tranquilo, hay que viajar, yo no sé, el hombre viaja hasta el Bosque de los Cedros, una cantidad, era una enorme cantidad lo que había que viajar, o sea, estaba larguísimo. Pero ¿por qué usted va a viajar tanto a buscar al pobre, al monstruo que vive en el Bosque de los Cedros, bien lejos de aquí? Ah, bueno, básicamente para que mi nombre sea eterno, que ahí está Shuma Shadaru, eso es una expresión en Akai, que se encuentra en la tableta de Jay, que es parte de la, porque esto es complejo, yo he obviado aquí la complejidad y estoy centrándome solamente en la tesis que estoy defendiendo. Eso es parte de una cosa que se llama la tableta de Jay, que es una antigua versión, porque hay varias versiones de Gilgamesh, se llama la Old Babylon, hay la Old Babylon y la Standard Babylon, o sea, hay la versión antigua y la versión estándar, que es la de la Biblioteca de Azurbanipal. Pero no, no vamos a centrarnos mucho en eso, eso ya estaba en las versiones también más antiguas, por desestablecer su nombre. Sí. Perdón, continúo. Voy a entrar a la idea de que, de los cabécares, porque no me da mucho tiempo. Quiero decir, para empezar, antes de entrar a analizar la historia, que entre los cabécares existe la idea de dejar una obra que sea recordada por las generaciones futuras. O sea, no es que ese discurso no existe entre los cabécares existe y se materializa a través de la expresión tehua, que significa dejar huella. Eso, busquen indígenas y van a ver que les van a hablar la idea de dejar huella. Pero esta idea no está relacionada con el mito heroico dentro de estos pueblos, sino que más bien el análisis nos revela que la historia va por otro lado, sino que tiene que ver con la contribución del héroe a la preservación de la comunidad. Porque dentro del mundo cabécares, y es algo que yo he estado estudiando en los últimos tiempos, lo importante, lo colectivo y el bien general por sobre lo individual. Esta historia, como todos ustedes saben, tiene cuatro partes. Primero, se cuenta que los que está Águila, que se llama Orocapu, en realidad eran dos, macho y hembra, venía y se comía a los cabécares. Los cabécares estaban muy tristes porque el águila bajaba y los cazaba y se los llevaba. Es decir, ya no querían salir de sus casas, tenían que salir refugiándose con una hoja de tabacón. Luego, esto pues llega a oído de los usecares, que son los grandes líderes y protectores de la comunidad, máximos dirigentes religiosos, y entonces ellos toman cartas en el asunto. Y aquí entonces destaca la figura del héroe. Hay un muchacho que surge para enfrentar a estas águilas. No está claro cómo surge este muchacho. Hay diferentes versiones de este asunto. La tercera parte es cuando toda la comunidad se junta, es hacer una caja o canasto de pez y valle. Esta parte está en todas las historias. La comunidad entera construye como una enorme burbuja, por así decirlo, pero en pez y valle. Algunos dicen que es una caja, otros dicen que es redonda. Y él se mete ahí. El héroe se va a meter ahí y va armado con un mazo o un bastón. Probablemente un bastón que los usecares le proporcionan, es un bastón que tiene un nombre especial en cabecera y que vive especialmente curado por estos señores. Y entonces el águila viene y lo jala, agarra la canasta o la caja de pez y valle y se lo lleva a su nido. Una vez que está en el nido, pues él va a matar a los polluelos. Hay mucha parte que es obvio aquí porque se cuentan todos los horrores. Las historias cabeceras tienen esa de suspenso. Es como muy, ¿verdad? Como historia de terror, ¿verdad? Se cuenta, espera para hacer una película. Y entonces se cuentan los cadáveres y cómo devoraban a la gente. Mira qué feo. Y entonces luego él en la noche sale, mata a los polluelos y logra matar a una de las águilas. La otra águila, porque era macho y hembra, digas, logra huir, ¿verdad? Y eso significa que en algún momento va a regresar. Entonces, algunas historias agregan el cierre, que es cuando el héroe regresa a su casa, lo van a buscar y él cuenta todo para luego desaparecer. Normalmente estos personajes que tienen encuentros con seres de otro mundo, luego desaparecen, ¿verdad? Eso es típico de muchas historias. Básicamente yo quiero aquí recalcar algo, porque no sé si a veces me está acabando el tiempo. Y es que, número uno, este muchacho ni siquiera tiene, voy a ir a la conclusión, ni siquiera tiene cómo es que se llama un nombre propio. O sea, vamos a ver. Vean ustedes la gran diferencia que hay con Mesopotamia, donde el hombre dice, yo quiero hacerme un nombre, quiero que mi nombre sea recordado por los siglos de los siglos. Y aquí el héroe principal, el que mata a los muertos, ni siquiera tiene un nombre. Este asunto del nombre es digno de una conferencia y yo lo he estado trabajando, sobre todo a propósito del asunto Pablo Prevere, pero eso es nuestra historia que les voy a contar otro día. Y este, vean que no hay una identidad personal, sino que lo que importa, ¿por qué? Porque él no es lo que importa. Lo que importan son sus acciones y sus contribuciones a la comunidad. Yo he estado trabajando, y con esto cierro, que efectivamente la idea, la ética principal de los cabécares, tiene que ver con el trabajo colaborativo y la búsqueda del bienestar de todas las personas. A mí me parece que esta historia se encuentra atravesada por esa ética del trabajo colaborativo y el bienestar común. Eso también está en el mito de la creación, también está en la construcción de los ranchos crónicos, y también está en rituales específicos como lo es el baile del solbón. Es una pena que no pueda yo centrarme un poco más, pero un poco la conclusión, y con esto pues cierro, es que mientras que el héroe occidental se centra en la individualidad, en su hazaña personal, y que eso ha generado marcos teóricos para la interpretación de este fenómeno, el héroe cabécares se centra en la colectividad, como es que se llama, y en el bienestar común. Por eso ni siquiera tiene nombre, por eso no importa cómo se llamaba. Es decir, porque lo importante son sus hazañas y su trabajo en el bienestar de todas las personas. A mí me parece que esto, ya ya con esto cierro, genera una primacía de la comunidad sobre el individuo, que como dije está manifestada en otras historias y además en prácticas culturales completas, concretas como lo es la construcción de las casas y el baile del solbón. Pero ya se me acabó el tiempo, qué pena. Muchas gracias a todos y todas por escucharme.